Sergio Romo, nuevo integrante de Los Azulajos de Toronto. Sergio, ¿por qué tomaste la decisión de venir para acá? No, pues había unas cosas ahí que sí me ayudaron a escoger, a venir para acá. Gracias a Dios que por lo menos tenía la oportunidad de escoger. No que había demasiado equipos, pero había un par que me querían dar la oportunidad, gracias a Dios. Y pues aquí ando, escogí aquí. Más por Charlie Montoya, la juventud que traen aquí. Pero las aspiraciones que traen, esperan a ganar. Tienen aspiración a llegar a Seria Montoya y no nomás llegar, pero quedar campeón. Y tienen el equipo para hacerlo. Y ellos piensan que yo puedo ayudar en eso. No nomás en la longa, pero con mi experiencia que me ha tocado, que los tomo como bendiciones. Que pues yo puedo compartir esa experiencia y puedo hablar con unos jóvenes aquí. Y espero a poder ayudarlos, a guiarlos. Nomás apuntar un dedito, a ver si quieren seguir o que creen que yo les puedo ayudar. Voy a estar aquí tratando con todo mi alma. Y pues animado, ¿no? Aquí. ¿Cómo está con tu relación con Alejandro Kirk? A pesar de que tú eres de Monclova y Kirk es de Toros de Tijuana. No, pues es el mechoncito, digo. Yo y él pues tenemos una relación. Hay mucho respeto entre yo y él. Él es de Tijuana y pues yo pertenezco a Monclova en México. Pero en donde yo nací, en Estados Unidos, son menos de dos horas donde él nació y creyó en Tijuana. So, me da mucho orgullo decir que soy mexicano como él. Y me da mucho orgullo decirle, felicitarlo, ¿no? Por el trabajo que ha hecho, el nombre que se está haciendo. Y pues, y la manera en que lo está haciendo. No porque está bateando mucho, no. Lo está haciendo en la manera de Alejandro Kirk. Tú sabes, no hay nadie más. El estilo de Kirk. Y con sus herramientas, con lo que trae, no hace de más, no trata de más, no trata de menos. Y pues, te digo, es muy impresionante lo que anda haciendo Kirk. Y más por la manera que lo está haciendo. Me da mucho gusto estar ahí. Y la batería mexicana ya se hizo otra vez. Muchísimas gracias, Sergio. Mucha suerte. Ya está, pues, gracias.